qué onda raza cómo estamos aquí seguimos y no lo vamos mire vamos a raspar estos tíquetes el 50 por y ya sé que en cándido número 56 el cash blowout número 27 otro cash blowout número 26 y la mega lotería número 47 ok vamos a empezar por el chico ok vamos a empezar por el chico 50 por favor blitz creo que dice ok vamos a buscar los 25 dólares aquí dos símbolos iguales si se parecen pero nada que ver lo engañan a uno nada pero antes de eso déjenme me echo mi tacita de café un traguito nomás para poner para ponerme bien hyper una un traguito de café para ponerme bien hyper no sé no puedo dejar ese vicio dicen que es vicio pero yo digo que es eso es un manjar para mí ok nada vamos a buscar los números aquí allá la media toda a no no son números si va siempre es un número ya no miro ni ni may ok ok 26 20 24 26 29 47 52 32 56 49 y 39 nada que es que va a salir el 29 y nada ok 51 51 21 0 8 46 a tengo el 47 el 17 naranjas y limones naranjas y limones hay mil disculpas porque se menea todo el 40 57 55 30 y el 35 nada la última línea vamos a ver ok el 22 0 2 45 19 y el 27 y el 27 naranjas y limones muchachos los primeros 5 mil dólares perdidos ok no se vayan a marear ahí vamos a limpiar un poco porque se pega todo en la mesa ok primero 5 dólares perdidos a la basura a la basura a la basura ok vamos a raspar este mega lotería de figuritas vamos a ver la luna la luna el carro piñata y el chancho luna carro piñata y el chancho ahí está solo el cerdo no salió árbol periódico caballo y murciélago caballo caballo che no está el periódico newspaper el molcajete pájaro rojo y la mazorca molcajete el cardinal la yem that's it that's it no more no more ok oh no está el corn oh si aquí está la mazorca espéreme otro traguito de café mmm es un elixir para mí la mariposa Hershey la lizard y el cowboy cowboy lizard vamos zapatitos ya los voy a marcar ya porque ya van a salir ya mero salen ya voy a estar listo ya ya me voy a borrar la raspada ok mcgay mariposa hershey lizard and cowboy turtle lizard lizard butterfly and cowboy no cowboy here what happened we have no cowboy in Texas football rabbit sports and armadillo vamos conejo vamos conejo pelota don armadillo conejo pelota no no nada 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 ok cactus chili pepper chili pepper en estrella y rueda wheel la wheel aquí está chili pepper nada la estrella ya la raspé rueda ok últimos cuatro pelota vaca oil rig y molino nada naranjas y limones nada nada naranjas otros 10 dólares perdidos a la basura señores ok como se pega eso ese tamo en la mesa y no deja raspar bien ok otro traguito de café ok vamos con el número 27 cash flow out un millón un melón un melón mis números a buscar van a ser el 4 ya lo respeto ah no 4 17 25 44 32 31 31 ok ok hay tacos el 13 al revés del 31 18 tengo el 17 casi 29 35 09 nada no estamos fritos con esta lotería ok vamos está bueno el chisme afuera pero está más interesante es perder dinero ay 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 no estoy perdiendo miren el 5 porque salió ahí por dios oh my gosh oh my gosh five times sir five times miren lo que bonito se ve ese condenado ahí ay 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 five time ay 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 i love you baby i love you ok me emocioné hombre déjenme que me emocione 52 49 5 por qué bonito si fue la grama piñata 55 22 otro 5 por otro 5 por si es que pues que sabemos uno nunca sabe otro 5 por vamos 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 ok el 40 04 tengo arriba el 02 45 38 y el 0 8 otro 5 por vamos 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 sorprenderme ok 26 23 34 53 y el 46 oh este es en de este hay un video que ya va a salir que este es la continuidad de aquel ahí lo voy a subir a hoy ok ok hay tacos número 7 ve número 7 54 como que estoy vendiendo tacos y digo el número 7 el 21 o es 31 no ya no ya no mi linda 47 y 50 ok uy 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 ya la estoy meneando toda ay yo pensé que era otro 5 por me alegre ok más gay el 12 37 24 no tengo el 24 no es el 25 03 y el 40 yo ok vamos a ver vamos a ver ay 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 que bonito el condenado vamos a ver ta 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 big zeros please big zeros ah pero es 10 son 50 pesos 50 varos 50 varitos ahí está esta ya es profit esta esta sección porque gaste solo 35 y ya saqué 50 son son 15 de ganancia ya algo es algo peores nalgas tiene un sapo y bien las cargas hay tacos ahí está ahí está vamos ganando 15 dólares vamos a ver back to back winner please cash out blow ah no es cash blow blow out es blow out ok número 26 vamos 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 otro 5 por por favor otro 5 por estos son los números que yo voy a tener que buscar ok no se ve el 8 ahí sí vamos a ver ya ya iba a girar ah ahí está el 8 en qué línea me salió aquel el 5 por me salió en la línea 3 no en la línea 2 o en esta vamos a ver si me vuelve a salir ok ahí están los números 36 35 14 ahí tengo el 41 53 tengo el 54 38 tengo el 39 uh uno menos one off como dijo uno por ahí one off one off ay yo pensé que era el 8 el tío con el 8 el 6 31 nada 55 tengo el 54 33 el 13 para acá 13 para acá 13 para acá el 13 ok ya nos salió el 5 por en la segunda línea ahí fue donde salió ok 11 29 27 19 y el 16 nada muchachos bueno pero ni siquiera ya voy ganando 15 varos quien me los va a regalar nadie 37 37 32 52 42 ah tengo el 41 y el 17 vamos a ver vamos a ver vamos dame un poquito más yo no me enojo si me das un poquito más el 12 47 47 40 49 y el 25 ay 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 nada ok última línea ahí está 28 30 nada 21 101 15 nada tengo el 22 ok el número 26 es perdedor bueno pues ahí está saludos saludos a todos espero se encuentren muy bien y pues para adelante señores este esta ronda fue buena gané 15 dólares lo importante es no perder y ahí la llevamos ahí la llevamos por favor suscríbete al canal dale like comparte y ayúdame a llegar a la meta que son 4000 horas de reproducción por favor bueno a veces cuando uno pide por favor hasta con más coraje le dan no te miro no te miro y hay tacos pues bye cuídense hasta la próxima